Dos oruquitas enamoradas Pasan sus noches y madrugadas Llenas de hambre, siguen andando Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos oruquitas paran el viento Mientras se abrazan con sentimiento Siguen creciendo, no saben cuándo Buscar algún rincón, el tiempo sigue cambiando Inseparables son y el tiempo sigue cambiando Ay oruquitas, no se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisálidas Hay que partir y construir su propio futuro Ay oruquitas, no se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisálidas Hay que partir y construir su propio futuro I asked my Pedro for help Mira a ver He sent me here Ay mariposas, no se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros, rompiendo crisálidas Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Hay que imaginar